Estamos con Jeremia Loza, autor del gol. Bueno, Jere, ¿les pegás todos los tiros libres, Jere, o no? No, nomás los de cerca. Cuando me queda a mí, para la derecha, le pego. Bueno, golazo. Bueno, sirvió para pasar a la final ahora. ¿A quién le dedicamos este gol, Jeremia? A mi mamá y a mi nona. Bueno, felicitaciones. Chau. Estamos con Jeremia Loza, autor del gol. Bueno, Jere, ¿les pegás todos los tiros libres, Jere, o no? No, nomás los de cerca. Cuando me queda a mí, para la derecha, le pego. Bueno, golazo. Bueno, sirvió para pasar a la final ahora. ¿A quién le dedicamos este gol, Jeremia? A mi mamá y a mi nona. Bueno, felicitaciones. Chau. Estamos con Leandro Moya. Bueno, Leandro, después, bueno, saliste con bronca al final del primer tiempo, porque el tiro libre te pica antes, no la podés sacar. Y bueno, te pudiste recuperar en los penales para darle la victoria. Sí, lamentablemente. El tiro libre la toco, pero no la podés sacar. Después nos recompusimos haciendo la contra y en los penales, los penales son para cualquiera. Como todos saben, y me tocó. Esta vez me tocó y va a festejar para la final. Bueno, una de las pocas que adivinaste en los penales, te quedó justo ahí, que no fue tan esquinada y la pudiste atajar. ¿Querías aprovechar la cámara y dejar algún saludo en especial? Un saludo para mi papá, que está de cielo, para mi mamá, para mi hermana y para todas mis familias. Muchas gracias, felicitaciones. Bueno, estamos con los goleadores del cultural de Arroyito, primeros con Bauti. Bueno, Bauti, vos le diste el empate en un partido duro. Primero, buenas tardes. Hola. Bueno, contame un poquito rápidamente cómo fue el gol tuyo. Un compañero rebota, le hace falta. Me paso a uno y hago el gol. ¿A quién se le dedicamos, Bauti? A mi papá y a mi familia. Bueno, muchas gracias. Por acá se terminaba el partido. Ignacio, le diste al arco, rebota en un jugador deportivo de grano, no importa, pero entró. Y se lleva una victoria. Sí, lo más importante es meter el gol. Vale, para todos los chicos. ¿Y qué querés? Bueno, en la final. Ahora en la final la buscaron. No, a la final pasaron. Bueno, felicitaciones. ¿A quién le dedicamos el gol? A la familia. Bueno, gracias. A la familia. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias!